Dios al formar de hermosura, puso gran curiosidad 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 Y dijo desde su altura, que en el mundo nunca habrá Que en el mundo nunca habrá, quien iguale a tu hermosura Si en Malaga tú naciste, pero aquí te conocí Si en Malaga tú naciste, si en Malaga tú naciste Pero aquí te conocí, pero aquí te conocí Si en Malaga tú naciste Recordarás que dijiste, que tú me amabas a mí Ahora vivo solo y triste, enamorado de ti Eres el ángel de amor, que iluminas mi camino Que iluminas mi camino, eres el ángel de amor Eres el ángel de amor, que ilumina mi camino Que ilumina mi camino, eres el ángel de amor Por tu belleza y candor, hemos de vivir unidos Hemos de vivir unidos, como el caliz de una flor Música 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 Con esa sonrisa leve, con esa sonrisa leve Que me das cada momento, mi corazón se conmueve Música Siempre me tendrás contento, siempre me tendrás contento Cantándote el agua en nieve, cantándote el agua en nieve Música 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 Música